Un grupo de científicos que se plantea realmente si es necesaria la inversión multimillonaria en andar descubriendo planetas. De hecho hay un movimiento científico en contra de que se gaste tal cantidad de dinero del erario para ir a Marte. Y además que lo estoy utilizando por ejemplo en este momento como utilizando el elemento Bus como un nuevo plan de tenemos que llegar a Marte como si fuese algo deseable. Y yo me pregunto, ¿es realmente tan buena la investigación? ¿Compensa el gasto multimillonario? Porque las cifras son espectaculares. Descubrir nuevas cosas en otro planeta, a ver si había agua. Realmente encadenarnos con el origen de nuestro planeta también. Bueno, cuando ya he planteado ya el CPI, las que iban a ocurrir esto, pues yo le voy a decir que esto es totalmente de ocurre. De pruebas. ¿Qué es la policía de Marte? ¿Qué es la policía de Marte? ¿En la función de Marte? ¿En la función de Coco Caixa, de Marte? En la función de Coco Caixa, de Marte, y había un par de fotos panorámicas, de Spirit, y no recuerdo cómo se llamaba el otro. Hay Oportunity. Y mira que me viste la película junto de esto. ¿No me acuerdo? Bueno, me viste a la gente y decía, Esto es mentira, son fotos del desierto de no sé dónde, que las han colocado aquí. Es un museo de ciencia. Si no vengas a mi museo a prenderme dudas, te vayas a tu casa. Y la segunda es que, si cogéis la entrevista, no, la charla que tuvo con los lectores Javier Almencia en el diario público hace unos meses, el famoso troll de Javier Almencia le ha dicho es que todos sabemos que el espíritu no ha ido a Marte, que son fotos de él. Como caís aquí. ¿Tú lo conoces a Marte? ¿En qué medida ocurra? ¿En qué medida ocurrirá? A ver, está aquí, está aquí. Y Eugenio, la luna está geológicamente muerta, ¿no? No, se supone que sí, pero tiene cierta actividad. Es que eso es un tema ya para echar con mi aparte. Hay cierta actividad, hay cierta actividad. Veamos, en comparación con la Tierra. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eh, eso quiere decir que verlo no es, no impide a los confinados con nada. La gana por eso y las torres gemelas son el ejemplo paradigmático de que ver una cosa en directo ahí en la tele no te impide luego, o sea, sacar el sombrero lo que te pide la gana. Y sobre si compensa o no ir a otros planetas, no recuerdo si fue Carl Sagan el que lo dijo, eh, el nuestro pues tiene una vida finita y la única manera de prolongar la existencia de la humanidad es conquistar el espacio. Esas son las dos cosas que quería decir. Yo quería indicar que la gente que tiene sus ideas de que no se llegó a la luna es un público muy distinto del que la gente que pueda creer en la hominopatía pues a por el destino. El público que no cree que se ha ido a la luna, en primer lugar dice, bueno, yo por razón de edad podía haber visto al hombre llegar a la luna, estaba durmiendo, mi padre me despertó muy ilusionado y le dije que ya lo vería en el telediario siguiente. Entonces, yo voy a llegar a la luna con 5 horas de retraso. Bueno, nadie lo vio en directo. Se vio con 3 minutos de retraso. ¡Pondeme la luna! Bueno, a lo que vamos. Esto, eh, la gente que tiene sus dudas de que la gente puede llegar a la luna es primero derivado de que, en fin, pues aparecen estas cosas, y segundo, es la gente que está desconfiando de los medios de comunicación. La gente que está desconfiando de la propaganda. Es gente que, curiosamente, se acerca más al paradigma de un escéptico, de un hombre que tiene dudas, ¿no? Que al paradigma de uno que se va creyendo en la homeopatía o la astrología o cualquiera de estas parambajas, ¿no? Pero, posiblemente, sean personas que hubieran explicado, como nos ha explicado aquí el amigo Eugenio, pues podrían decir, ah, pues mira, pues sí que parece que llegó a la luna. Pero, claro, hay que empezar a distinguir esto. La gente que tiene sus dudas no es el mismo personal, ¿no? Es muy probable que muchos de ellos estén más cerca del camino escéptico que de uno que crea la astrología. Y yo creo que me iría con esto lo mismo, porque hemos hablado, hemos hablado de científicos, de científicos. Es así con lo que más. Porque, a mí me estoy de acuerdo con lo que has dicho por el perfil del que dibujas del escéptico. El escéptico no es el que no cree. Vale, el escéptico consiste en que si a mí me llega un PowerPoint que me llevo, con 18 años o así, y me llevo un documento Word con estas fotos y que no hay estrellas y todo esto. Entonces, yo lo leí. Y, claro, las estrellas, como si esto no ha funcionado, me lo sabía. Esta no me vale y tal. Y lo que hice fue indagar. O sea, yo no dije, no, esto es falso. Porque me lo ha mandado un estudiante en física. Y yo le dije, joder, un estudiante en física que conozco, es una confianza, no me estoy tangando. Es decir, la diferencia es cuando te llega un correo o cuando ves un cartel en algún lado y te lo crees automáticamente. Vale. O no te lo crees automáticamente. Eso no es ser escéptico. Eso es decir decir, arriba. ¿Y eso qué es? Y indagar. Pues, durante un periodo de tiempo eres escéptico porque lo vas indagando, vas mirando a ver si es verdad o no es verdad. Y luego llegas a una conclusión. Pues, el estricismo respecto a ese asunto se ha acabado. Entonces, no creo que las personas que sostienen que el hombre no llegó a la luna sean escépticos. No. Son créditos. Se creen lo que les ha llegado y no lo han indagado. Porque si tú lo indagas, pues te encuentras lo que está contado. Y... Y... Una opción de más. Yo, es que... No te lo he dicho. En el caso de la conspiración lunar, es que creo que no es lo que hiciera necesario. Lo primero que me vino a la mente, pues, vale. Supongamos que esto es un montaje. O sea, ¿los soviéticos no se dieron cuenta? Es imposible. O sea, vale. Que todos los Estados Unidos, las estructuras del poder, la NASA, los militares, las estaciones que tenían en España, todo el personal que trabaja ahí. La conspiración complicada. Pero bueno, están todos de acuerdo y tal. Pero los soviéticos, en plena Guerra Fría, vamos, si eso hubiera sido mentira, en dos segundos lo habían demostrado. O sea, no necesitas un conocimiento científico. Eso te tiene que decir, esto que me están pasando, o sea, tengo que mirarlo porque es dudoso. Pues, el estación mismo es dudar. Luego llegas a una conclusión después del camino de indagar. Pues, el que cree la biopatía o cree que el hombre nos lleva la luna es porque no lo ha indagado. Bien, su lado. Bueno, respondiendo a lo que has dicho del gasto, el coste económico de las misiones espaciales no se reparte de una manera homogénea. Las misiones que están dando resultados son muy baratas. Las misiones como las del Spirit o la misión Galileo están produciendo un volumen de resultados asombrosos con unos costes mínimos. El coste se dispara en las misiones que no sirven para nada. O sea, no sirve para nada la estación espacial. No sirve absolutamente para nada. Lo que dicen eso de, no, la investigación en baja gravedad. Vamos a ver, como estás en el espacio, si yo estoy con mi microscopio en un extremo de la estación y quiero hacer un análisis en baja gravedad y en el otro extremo alguien se tira un pedo, el microscopio tiembla. Es así de simple. O sea, la estación no vale para nada. Como decía un gastronauta, si encontramos platino flotando a la estación no nos serviría de nada porque costaría más bajarlo de lo que vale el platino. Las transbordadores fueron el timbo de la estampita y se han gastado una millonada monstruosa y ahora quieren un relevo. Y el principal problema de todos, los astronautas, que es lo que cuesta de verdad, los astronautas no sirven para nada en el espacio. ¿A qué sirven esos programas? Son mediáticos. La gente quiere ver astronautas, la gente quiere ver naves espaciales y quiere ver estaciones espaciales, pero utilidad científica no tienen. Pero las misiones que sí están dando resultados científicos son muy baratas. Yo tengo que estar yo con esto, ¿vale? Ahora, primero. En orden. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que nos sirvió para nada desde el punto de vista científico? El programa Apolo. Cierto. El programa Apolo fue una misión política. Punto. La misión política de todo era un circo. Fue de las luces y demás. No estoy de acuerdo con la estación espacial internacional, más que nada por los colegas que tengo que no están en secundaria, que son catedráticos, que son profesores de diversidad y ellos realmente analizan datos de experimentos en el espacio. Y en microgravedad, por ejemplo, el tema de los fluidos se ha estudiado muy bien. O sea, y tiene muchísimos resultados. ¿Qué pasa? Que son resultados de alto nivel y son, os decido de algún modo, de difícil divulgación. No son divulgativos. Los resultados no son divulgativos. Uno se pone a hablar, sí, las vibraciones de una gota de agua en microgravedad y ves cómo se comporta eso, pero es que después se lo puedes aplicar en agua. Ahora vuelve otra vez a lo de la Luna, el proyecto Apolo. El proyecto Apolo no tenía objetivos científicos, sí, pero sin embargo, como beneficio colateral, haciendo un poquito de analogía con la guerra de Irán, ¿no? Como beneficio colateral tenemos muchas cosas en herencia, porque lo que tenemos es en herencia. Y después eso de que el espíritu es barato, entre comillas. Barato si te refieres a relación coste-resultado, pero barato no. Barato no hay ninguna basión espacial. Y yo te puedo asegurar que las estaciones espaciales así que siguen. Han hecho muchísimos experimentos. Hay, como decía antes, el tema de las páginas y demás, uno se pone a meterse en páginas y hay miles de páginas, no estoy exagerando, de universidades en las que analizan un solo experimento, como un solo experimento tienen páginas. De verdad que los hay, es por el sindalá, lo que decía antes más, por el sindalá. Más que siendo en mi terreno, yo tengo amigos muy pesados que me hablan de eso, y yo sí, sí, la gotita de agua, bueno. Pero se pueden hablar de gotas y de historias de esas. Y de hierro y no sé qué. Y vamos a la traza, la mija... Yo también quería entrar en esta polémica y, bueno, yo tengo compañeros que... Lo más alto. Estuviendo, trabajando en investigación básica dicen lo mismo, ¿no? Que para qué se va, para qué va el hombre al espacio. Yo te les digo, ¿cuánto dinero se gasta en investigación básica que no sirve para nada? Que no, en principio, o sea, yo... Es que el problema es, el problema es que es una investigación básica que ahora mismo no sirve para nada. A lo mejor demuestras que algo no funciona, ¿sabes? Te ha gastado una pasta, que no funciona, porque ya no ha sentado algo y que ha salido en el futuro. ¿sabes? Yo no sé, ahora todo el mundo lleva en el móvil todo el mundo lleva GPS. ¿Cuántos GPS se han puesto en la política gracias a lo que se hizo por motivos políticos en el apoyo? Claro. O sea, es que, siempre que se habla de este tipo de investigación, siempre se ataca a la astronomía. Yo soy biólogo, o sea, a mí me la suda. Pero... a mí no es mucho. Pero, a mí no es mucho. a mí no es mucho. Es decir, que no aporta nada, me parece que eso, con una estrecha de miradas, increíble. No sé, es mi opinión. Yo quería hacer una analogía. Yo quería hacer una analogía. Lo que es ahora dinero antes era tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicó Tico Brahe, para los que sepan de astronomía, Tico Brahe era un tío que se dedicó a su vida a miras trillitas? ¿Vale? Y se podía hacer dibujitos de estrellitas, resumiendo, haciendo catálogo. Ese hombre se murió, y se murió además porque le rompió, se le rompió la vejiga en una comiona, y se murió con una infección. Ese hombre se murió, estaba, le pagaba un rey, etcétera, y, y yo creo que Tico Brahe moriría triste, porque le diría, oye, que mis resultados no han valido para nada. ¿Qué pasa? Que cuando él muere, llega uno muy dicho que se llama Kepler, que es el que todo el mundo conoce, Kepler, pero es que Kepler cogió los resultados de Tico Brahe, y cogió, y descubrió, o demostró que las órbitas son helísticas. El tiempo de Tico Brahe no sirvió para nada, no sirvió para Tico, pero ¿para qué precio? El dinero que gastaron en los años 70, la NASA, el gobierno americano no sirvió para nada, claro, en los años 60 no sirvió para nada, a nosotros sí, en el GPS, en el móvil, etcétera, a nosotros sí. El dinero que estamos invirtiendo ahora, que hemos invertido en los años 80 y 90, en los transportadores espacial, nosotros no lo hemos visto, pero nuestros sí, nuestros nietos, igual lo ven. O sea, lo que era ante tiempo era el dinero, por decirlo de algún modo. Sobre el tema 2, y ya, ya te pasamos la palabra. Son dos anécdotas cortas, una sobre Tico Brahe, sobre si vivió feliz o tal, no lo sé. Cuentan, cuentan, estos son los ticos en el pub, así que no... A ver, puede ser verdad, puede ser que no, no lo sé. Y cuentan, que cuando estaba moviendo después de esa comilona, susurró, que no muera en vano, que no muera en vano, Y eso se debe a que, entre Kepler, que era por así decirlo, el mejor teórico de la época, y Tico Brahe era el mejor astrónomo de la época. O sea, ya quisiera, yo con mi telescopio, con GPS, y claro, con eso, que madre mía, esto es una espacial. Ya quisiera yo ser capaz de hacer las medicinas que hacía ese hombre. Ya quisiera yo ser capaz, a ver, no tengo la habilidad para hacer lo que él hacía. Yo lo hacía, como que él hacía, como que él hacía, porque no había ni tiras tuya. O sea, así revista, y tal. Y la otra anécdota es sobre la utilidad o no de la investigación. Esto creo que le he pensado a Faraday cuando descubre todo esto de la electricidad y demás. Y no recuerdo que Reina le preguntó, bueno, pero a ver, ¿y esto para qué sirve? A Faraday, ¿no? Y él contestó, para mí, muy acertadamente, ¿y para qué sirve un bebé? Claro, es decir, cuando no hace bebé, ¿para qué va a ver? No lo sé, en el futuro, lo mejor es una Einstein. De momento no lo sé, pues, la investigación básica es investigación básica y no sabemos qué va a salir de ahí. Puede ser cosas maravillosas, o no, pero, y tal, la investigación básica, bueno, ya me cae. Bueno, a mí, los motivos escépticos de la Luz, 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 los que creen en la conspiración son los que han estado en la NASA y han visto que esas naves eran, de verdad, como la nevera de mi abuela. O sea, es impresionante ver, o sea, los, los botones, como de la radio de la abuela. Y, bueno, a eso se entiendo que no lo crean. A mí, me parece, todavía más alucinante, todavía más admirable que con esa tecnología hayamos llegado. Y eso, un poco, tiene que ver con lo de, y qué sirve mandar a alguien, eh, misiones, con gente, con tu inspiración. Ah, vale, eso también lo diga. Oye, no. ¿Hay enlace algún ingeniero electrónico, físico electrónico, que va a responder el avión? Ah, de alto, electrónico. No, por nada. Esto tiene que ver, porque... No tenemos que ver nada. Bueno, tú me corrige, vale, si me te un poquito la gamba. Mira, realmente los algoritmos que hacía falta para que la nave, digamos, llegaba a la luna, eran mínimos. Porque tenían una serie de órdenes que... la parte crítica, si es verdad que sacía en el módulo lunar, dentro del módulo lunar. ¿Cuál era la parte crítica? El despegue y el aterrizaje. ¿Vale? Pero el resto de las órdenes se hacían en tierra. Lo que tú tenías es, como lo que hacen los pilotos de Fórmula 1, que van mandando los datos a boxes, y te ve el montón de monitores, todos los tíos, ingenieros, delante ordenador, hacen los datos. Y el otro con el pin anillo y decían, miren los datos. ¿Dónde hacen las cuentas? Boxes. O sea, que el Fórmula 1 no lleva un mega ordenador allí. Entonces, aquello era igual. Si llevaba un ordenador,